Presentado por Bounty ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Pásen! Quiero que conozcan al entretenimiento de la fiesta, el totalmente increíble y absolutamente inexplicable, el gran Gonzo. Gonzo, ¿qué estás haciendo? Balanceando un poste en mi cabeza. ¿Y qué hay arriba del poste? Es un tiburón blanco nadando en un bote de pintura. ¿Un tiburón blanco nadando en un bote de pintura? ¿No es eso peligroso? No, siempre y cuando no me distraiga. ¡Hola, preciosa! Bueno, no es tan fácil estar limpio, pero afortunadamente lo estamos. Gonzo, ¿dónde está el tiburón? No lo sé. ¿Ya aparecerá? Oye, eso es algo que no se ve todos los días. ¿Quieres apostar? ¡Eso es lo que yo llamo trap and lock! ¡Oye, rana, tráelo!